¿Qué son los procesos participativos? Y sobre todo convocar a la gente para que participe Están diciendo Queremos que vosotros diseñéis este espacio para vuestro barrio Y al final, pues bueno, es complicado Viene poca gente Pero bueno, la que viene se implica Entonces estos son Cuatro solares vacíos de Palma Bueno, se implica incluso En uno tuvimos un conflicto Porque los vecinos Era una parracha Es un espacio que en el plan general Está clasificado como espacio público O como dotación pública Son de estos espacios Que se colonizan, por ejemplo en este caso Por los coches Con lo cual era un aparcamiento de superficie Un barrio un poco periférico Donde el transporte público Funciona más Nos quitáis de aquí el aparcamiento Y tenéis un problema Entonces Hicimos una propuesta Pero sin la participación de los vecinos Porque era imposible Se negaban a participar de cualquier manera Pero bueno, en otros Sí que salió más o menos bien Esto es un poco Hay una página web Que se llama Proyectesolar.com Donde podéis ver los solares La superficie que tienen El contexto en el que están Bueno, el presupuesto con el que contamos Es muy bajo Pero Digamos que hay una parte En la que el ayuntamiento La parte de infraestructura Se hará cargo Estamos en proceso O sea, se han entregado los proyectos Ahora están en fase de información Y luego esperamos que en ejecución Pero bueno, era un poco Un proceso en el que también Integrabamos a los colectivos educativos Pues no solo las sociedades de vecinos Y los adultos del barrio Que heredaban el proceso Sino también los colegios Y los niños Entonces eran pues Las distintas etapas Ahora estamos un poco Entre la segunda y la tercera ¿No? Entre el diseño y la ejecución Y uno de ellos Por ejemplo Es este solar Este es muy grande Donde se hizo Bueno Una presentación A los vecinos del proyecto Mesas de trabajo Pues como se hace Un proceso de proyecto En este caso Ascal Urbana Pues el proyecto Que en su caso Digamos Habitualmente Haría un técnico municipal Y un técnico externo En su despacho Bueno Pues aquí estaba abierto Al barrio De alguna manera Nosotros luego Lo que sí hacíamos Era como la traducción A términos técnicos Porque hay que entregar Unos planos Unas memorias Un presupuesto Claro Todo esto Sí que es una parte técnica Que realmente Bueno Pues Nos corresponde a nosotros De alguna manera Bueno De ahí salieron muchas propuestas Entre ellas Los juegos de niños Que se veis abajo Imágenes Entonces Estas son propuestas De los alumnos De un cole De aquí De hacer Bueno Pues Juegos con Numáticos Bueno Una serie de cosas Otro problema Que tenemos Es la normativa La lucha La lucha ahora Es ver Como conseguimos Que todo eso Se materializa Tal y como quieren Porque Claro Tú llegas aquí Con tu proceso participativo El político está muy contento Pero llega el técnico Que tiene que formar Firmar la responsabilidad civil De aquel juego de niños Y te dice Que ni de coño ¿Qué? Bueno Seguramente Hay maneras de justificarlo Lo que pasa Que ahí están muy contentos El técnico que firma Está muy contento Porque dice En España Solo hay dos empresas Que hagan juegos de niños Que pasan por nuestra criba Y yo está súper contento Porque claro Cuando firma Se asegura De que ningún niño Le pase absolutamente nada Ni de lejos Que no es cuestión De que le pase nada o no Pero Que es tal la rigidez Que muchas veces Bueno Pues empobrece mucho Estos espacios ¿No? De alguna manera Esto es una de las propuestas Primeras Unos croques Y luego Pues estos son ya Los planos Que se han presentado Al ayuntamiento Donde hemos metido Los juegos conigmáticos ¿Sí? Y ¿Para qué? Para que nos digan Esto no puede ser Y entonces Ir Vamos a ver ¿Por qué no puede ser? Y empezar La lucha De alguna manera Bueno La verdad es que Se eligieron El arbolado Bueno Todo lo que es Los elementos De un espacio público Pues que en este caso Era un parque Es un parque Pues definidos Por los vecinos De alguna manera Y no son traducidos A términos técnicos Por nosotros ¿Vale? Pues con sus planos técnicos Sus definiciones Sus detalles No está Fermín por aquí ¿No? Es que en uno de ellos Vamos a ver si metemos Un lupo a escala grande Lo había metido Para hacer una pelota Pero no tengo Vale Porque sabéis Que lo hacen los hormigones Lo habrá explicado ¿No? Como juegan Vamos a intentar Lo hemos metido En nuevos proyectos Vale De este proyecto Como os decía Que trabajamos mucho Con material reciclado Y reutilizado En este proyecto Estábamos muy excitados De alguna manera Porque conseguimos Que Emaya Que es la empresa Que gestiona el agua Y los residuos De la ciudad Nos dejas entrar En su cementerio De contenedores Están renovando Todo el parque De contenedores De la ciudad Entonces dijimos Oye Los contenedores Que vais a hacer ¿No? Se destruirán La medida se destruirá ¿No os dejáis verlos? Vale Fuimos a verlos Nos encontramos Con este panorama Y nos pareció Super atractivo O sea Por ejemplo Gran cantidad De contenedores Tuneados De alguna manera Pues tiene sus posibilidades ¿No? ¿Qué pasa? Que para el proyecto De solar Pues Entendimos Que era complicado Aunque están En el proyecto Hay una En la memoria No están definidos Totalmente Porque no habíamos Podido experimentar Con el material Y No porque nos diese miedo El jefazo De infraestructuras Pero Que es el que firma Luego Si aquello Cumple o no Nos motivó Mucho El hecho De que pudiésemos Utilizar Contenedores De alguna manera Para los jugos De niños ¿Vale? Entonces Bueno Después del conflicto Este Si la normativa Si no la normativa Nosotros lo hemos metido En la memoria ¿Qué pasa con ellos? Pero Tuvimos la suerte Por decirlo así De que Abrieron una convocatoria En el ayuntamiento Para residencias artísticas ¿Sí? A proyectos Residencias artísticas Y Y dijimos Ostras Es que podemos proponer Aquí hacer algo Con los contenedores ¿No? Y Titulamos el proyecto Proceso de cocreación De dispositivos espaciotemporales Para la generación De activación De entornos lúdicos Como era para artistas Nos lo tuvimos que currar Y el caso es que Entre las 40 propuestas La mejor puntada Fue la nuestra Y nos dieron el proyecto Y tuvimos la posibilidad De trabajar Durante mes y medio Con Uno de estos materiales Fuimos a los contenedores Bueno, también fue Fue un proceso Participativo O sea, era proceso De cocreación Porque era participativo Invitamos a Todo el mundo Que quisiera venir Bueno, vino un grupito De gente interesada En traernos algún niño Que era nuestro especialista Con lo cual le preguntábamos a él ¿Cómo crees Que tiene que ser esto? Y Y bueno Empezamos a A ver ¿Qué podíamos hacer Con aquello? Pues claro Ya estamos hablando De escalas un poco grandes Transportar un contenedor De estos No parece difícil Porque yo pensaba Que se acumulaban Y no Transportábamos aire Al centro de la ciudad Con lo cual Fue una odisea Llevar tres Al final conseguimos Para este laboratorio Que hicimos De alguna manera Conseguimos tres Pero ya nos servía Para ver Qué dureza tenían Si se podían limpiar Si podían ser seguros Qué resistencia tenían Qué pasaba Si los acumulabas Bueno Los desmontamos Porque realmente Son contenedores de aceite Útil Usado Llevan Allí los veis Arriba a la izquierda En su estado Digamos Montados Tienen una tapa Por donde se echa el aceite Y dentro Hay dos recipientes O sea Luego tiene dos recipientes Uno que es este naranja Y dentro Tenía un recipiente negro Como una especie De funda Donde se acumulaba el aceite Pero bueno Tú quitabas esa funda Y el contenedor Y el contenedor Estaba como podéis ver Aquí en alguna foto Negro Pero que costaba muchísimo Muchísimo Sacar de allí La grasa Bueno En fin Hicimos un proceso De co-diseño Donde cada uno Hacía sus propuestas En maqueta O dibujando Vimos que Si teníamos muchos Podía ser súper interesante Montar algo Porque el material Daba muchas posibilidades Pero bueno Con tres Lo que pudimos Fue experimentar un poco Ver qué pasaba Si los perforábamos Entonces hicimos Como tres pequeños dispositivos Uno era Como una especie De constelación Que es ese que veis ahí Que era la foto De la portada De la presentación Donde el niño Se podía meter Y de alguna manera Bueno Era un espacio Casi Bastante atractivo Podía explorar Desde dentro La luz entraba Se reflejaba Como podéis ver ahí En alguna foto Otro era Una especie De juego de agua Las posibilidades Son infinitas Con este elemento Modificándolo De miles de formas Se puede coger Uno de estos O combinándolos La verdad es que Tiene muchas posibilidades Y estamos intentando ver Si podemos conseguir Hacer algo con más Y otro era Como una especie De bosque sonoro De bambú Que era Este de aquí De la derecha Donde se colgaban Aparece Que tiene una peluca arriba Son unos hilos De donde cuelgan Los bambús Y entonces Se produce un sonido Bastante agradable Cuando entras Bueno Era un poco La combinación De los tres Esto lo hemos donado A una fundación De familias de acogida Que los acogirán ahora Iremos a hacer un taller Con ellas Para que vean Cómo más o menos funciona Incluso Podría modificar Más adelante Pero bueno Era una pequeña experiencia Que nos veáis en el proyecto Financiación Y pudimos hacer esto Vale Acabando Esto es súper importante Para modificar algo Con materiales baratos Se pueden hacer cosas Pero No se pueden hacer cosas ¿Vale? La financiación siempre Para casi cualquier cosa Es muy importante Porque nos da aire Nos da la capacidad De poder invertir tiempo Y de experimentar Y esto siempre nos ha parecido Algo que hay que tener presente Porque digamos Que te pone los pies en la tierra Muchas veces Vale Y acabando Esta es la señal Que veíais antes También en Sawyer Pero no sé si veis Las cuatro diferencias Está tuneada Una noche Cristina se fue allí Se subió a un brazo De un amigo Y empezó a poner pegatina Y ahí sigue El caso es que Entonces Bueno Es un poco La lucha Permanente Por intentar abrir el espacio Digamos Liberarlo de esas coacciones Que muchas veces El espacio público tiene Y que no sea un espacio Digamos Monofuncional De alguna manera Lo que Esta cita dice José Jariño Es un urbanista Profesor de la Politécnica de Madrid Un gran urbanista Pues es lo que dice Dice Lo que posibilita Que el aire de las ciudades Haga hombres libres Es que los espacios públicos Puedan ser apropiados Por los ciudadanos Y ciudadanas Y no por particulares O grupos específicos O sea Al final Lo que nos enriquece Es la capacidad De poder utilizar El espacio público De una manera Bastante más abierta Que lo que está tendiendo La economía O la sociedad O los hábitos A generar ¿Vale? Pero si queremos Hacer espacios Públicos Que sirvan para El crecimiento personal De los niños Bueno pues Hay que plantearse Temas comunes Y nada más Esto es todo Si queréis ahora Os explico un poco La práctica que haremos Rápidamente Es algo muy sencillo Vamos a utilizar Un material Que sale De una pequeña publicación Que hicimos en su momento Hace años Hicimos una publicación Bueno que está La tenemos Desde entonces Que se llama El aire de la mejor casa del mundo Es como un pequeño cuento Donde se explica La evolución De las viviendas A lo largo de la historia Es un juego Es una especie de libro Que se utiliza también Como para poder construir Lleva un contenido multimedia Con una vivienda de Corbusier Se puede hacer una realidad inventada Podéis verlo en la web Si os interesa Bueno pues esta pieza La hemos utilizado también Para hacer talleres ¿Vale? Es una pieza Que es muy sencilla Es un cuadrado Con tres ranuras por lado ¿Vale? Que permite cierta combinatoria Y nos permitiría De manera barata Esto es cartón Nosotros tenemos un troquel Donde nos pueden fabricar Esto en masa ¿Vale? Y lo podemos utilizar Bueno pues para generar Cosas como esta ¿No? Que podría ser hasta un cerramiento O un parasol O dependiendo un poco De la escala Que tome la pieza Pues podría ser Una cosa u otra Un poco Será experimentar con esto ¿Vale? Lo que pasa No tenemos la pieza grande Lo haremos en maqueta ¿Vale? He traído esto Ahora lo repartiremos Sería lo mismo Pero a escala De maqueta O pequeña O no Porque dependiendo De la escala O de la proporción Que tenga aquello Incluso una pieza así Generando Una estructura de estas Podría ser Una cortina Por ejemplo ¿Vale? Lo que me gustaría Es que experimentásemos Un poco Con Las posibilidades Que tienen Los elementos Simples Pero repetidos O sea Tú cuando coges Una cosa Aunque sea muy simple Si tienes mucha cantidad Pues puedes experimentar Bastante ¿Vale? Me gustaría que experimentásemos Con esto Me gustaría que experimentásemos Con el tema De la escala ¿Vale? Ahora cuando cojamos Este material Vosotros podréis decidir Qué escala Tiene eso Como va a ser una maqueta Es un modelo teórico Bueno Esto Por eso os he puesto Una escala gráfica Aquí Más o menos Dependiendo de la escala También tenéis Unos personajes Que también están a escala Con lo cual podéis Luego poner en esta maqueta Que hagáis Los personajes Como dándole escala A ese elemento Esto ¿Qué dimensión tiene? ¿Vale? Tiene La dimensión 1-1 1-1 Sería la escala El tamaño real Que os pasaré En el folio Que son unas piezas Más o menos así ¿Vale? Si esto tiene 1-1 ¿Qué podemos hacer Con este elemento 1-1 ¿Vale? Si esto tiene Una escala De 1-5 Pues ya A 1-5 Esto medirá Tanto Pues igual Puede ser Un banco Una silla Puede ser Un mueble Si es a 1-10 Si es a 1-100 Igual puede ser Un edificio No sé si me explico ¿Vale? Tendréis bastante material Con lo cual Podréis hacer Combinatorias Podéis ver Como Las posibilidades Que tienen De encajarse Entre sí Porque la idea Es un poco Que recortéis Las piezas Y luego Cada ranurita Bueno Es un pequeño corte Con lo cual Luego podéis Pues como En la imagen Que os he enseñado ¿No? Solaparla Y componer Una pequeña estructura Entonces esto Habíamos pensado Hacerlo fuera Pero me he dicho Que hace frío Sí Bueno Preguntas ¿Lo tienes patentado Un grupo? El Leibu Creo que no Creo que hemos registrado El nombre Pero la ficha esta Realmente Código abierto ¿El que tiene Hes cortes Para un particular O fue por O que salió asimilado? No exactamente Digamos que Tiene tres cortes Porque te permite Hay piezas también Por ejemplo Hay unos arquitectos Que tienen La baraja Esta Los AIMS Tienen unas piezas similares Que son rectángulos Y tienen dos cortes Con lo cual La combinatoria Está muy determinada ¿Es rectangular? Sí, es rectangular Sí, exacto Entonces dependiendo En el número de cortes Que hagan La combinatoria Es Tres nos parecía Una combinatoria Bastante rica Ahora lo comprobaréis Que con Si os imagináis Esta pieza Con uno o dos cortes Por cara Tiene unas opciones Con tres Tiene otras Entonces tienes Digamos el punto medio Pero luego aparte Tienes los laterales Con lo cual Se enriquece un poco Tres porque Bueno Con la proporción De la pieza Nos parecía también Adecuado tres No es Es un poco De intuitivo De alguna manera Luego Como es una pieza Digamos Experimental De alguna manera Las cualidades O las posibilidades Las encontraréis vosotros Ahora Vamos saliendo Cogemos ahí Unipodios Cogemos Cogemos aquí Estadímetros Cogemos aquí Traigo Unipodios Una cosa Como somos muchos Segundo Segundo Hay material Hay material Para que lo hagáis Individualmente Pero creo que es interesante Que lo podáis hacer Por ejemplo De tres en tres Entonces La idea es que Cada equipo de tres Puede acoger Hasta Se calculen Hasta seis A cuatro Son tamaños cuatro De estos ¿Vale? Y uno De cada uno De esta